Hola que tal, nos da mucho gusto comunicar a toda la gente del mundo y de otros planetas que ya llegamos a la NASA Ok, bienvenidos a la NASA, la primera actividad es la Jumtour La Jumtour Bueno, ya salimos de la NASA y vamos directo para... ¡Centro Comercial! ¡Comercial! ¡Ya salimos de... ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vámonos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!